Hola y buenas a todos gente hermosa, preciosa, chula, divina del Tutup El día de hoy está aquí su compa el poderosísimo, sabrosísimo Taku Gaming Primero que nada quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron en estas fiestas decembrinas? En este 24, 25 de diciembre con sus familias Con sus seres queridos, en la cena En el recalentado, hasta ahorita estamos a 26, no, 27 Estoy un poco perdido en los días Pero hasta el día de hoy seguimos tragando recalentado Ustedes saben que diciembre y enero son los días Son los meses en los que se traga recalentado de a madres Porque lo que comimos el 24 nos dura de recalentado hasta el 31 Y lo que comimos el 31 nos dura de recalentado hasta el 6 de enero Entonces son temporadas de recalentado Temporadas de estar con la familia, de magia, de todo Pues quiero pedirles una disculpa banda Porque los he dejado un poco abandonados estos días Evidentemente las fiestas decembrinas exigen estar con la familia Y pues el monstruo sigue en reparación El monstruo todavía no vuelve en sí Todavía se está muriendo el hijo de su puta madre Pero ahí anda luchando por su vida el monstruo banda El güey sigue luchando por su vida El monstruo todavía tiene mucho que ofrecer banda Solo hace falta que lo reparen Pero desgraciadamente en el monstruo es donde tengo mayor parte del contenido Del material que utilizo para los videos Y quiero decirles banda la verdad es que editar en el monstruito Es más laborioso Es más pesadumbroso que trabajar en el monstruo Porque el monstruo en putiza abres el filmora y editas ahí en chinga Pero no, el monstruito no es tan sencillo banda El monstruito es un poco Es un poco más difícil de usar, de poder editar Porque filmora en el monstruito no corre tan rápido No corre al 100 y a veces se buguea A veces se traba y hay que volver a pesar desde el inicio Y es toda una odisea En el video que grabé del Spider-Verse Donde les conté mi anécdota con Kaz Ese video tardé una hora en poder realizarlo Porque uuuh No, olvídense Pero el amor que le tengo al Spider-Verse Y el amor que le tengo a Kaz es más grande Que mi aburrimiento, que mi desesperación Así que por eso salió ese video Por eso, simplemente por eso Se realizó ese video Pero Y ya aquí está otra vez El Taku Gaming Me agarraron aquí dándole desarrollo A este Spider-Man banda Le estaba dando desarrollo Así que Pues espero que hayan tenido Felices fiestas banda Feliz Navidad Feliz Nochebuena Que la sigan pasando chingón banda Que la sigan pasando chingón hasta Año Nuevo Que sigan Que cumplan todos sus sueños De Navidad De día de De Reyes Y de 14 de Febrero Y de Día de la Candelaria Y de Hanukkah Y de Año Nuevo Y todo Todo lo que ustedes celebren El Samaín El Año Nuevo El Calendario Maya Todo lo que ustedes gusten celebrar Y todo lo que ustedes Crean Espero pronto Poderles traer más videos En el monstruo Espero poder Este Poder reparar el monstruo pronto Y poderles ofrecer Más videos Como los que ustedes A los que ustedes Están acostumbrados Pues el taco Les desea Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Este Todo banda Feliz todo Y nos estaremos viendo En un próximo video Del Taco Y así Hasta la próxima Que creyeron Que ya no iban a volver A ver Ya no iban a volver A ver al Taco Gaming Jugar hasta el otro año Pues se equivocaron Se equivocaron Se equivocaron Porque el día de hoy Por última vez En este maldito Asqueroso año De mierda Van a ver al Taco Gaming Jugar de nuevo Aunque el Taco Gaming Solo haya sido Feliz Dos o Tres días Tres, tres días En todo lo que va Del desgraciado año Vengo a ofrecerles El último gameplay Del año El último Este gameplay A la vieja escuela Para cerrar Con broche de oro El dos mil veintidós Veintiuno Perdón Ojalá fuera ya Dos mil veintidós ¿Verdad? Esta vez Esta vez Si tengo que pasar Esta Misión de mierda Van a ver No puedo quedar Aquí atorado Toda la vida Eres Eres en mi Fuerza infinita Todo lo que había deseado Hasta hoy Un despertar En la oscuridad Un sueño Hecho realidad Todo lo dicho Pensado O escrito De lo que siento Te doy detrás Porque no hay leyes Que impidan Que frenen Mis ansias Que encienden En el fuego Que arde Por dentro Al besarte Para decirte Amor Me basta Solo con encontrar Tu mirada Que me traje De lo que hago En el fuego Que me traje Sin decir Palabras Para decirte Amor Me basta Solo con abrazarte Y mirarte Para sentir Que el mundo Es nuestro Y de nadie más Voy a estrenciarte Voy a besarte Para que sientas Seguridad Caritas nuevas Que muestran Mi forma de amar Te quiero estrenar Disfrutaremos Un nuevo sentir Y voy buscando El mismo fin Te amo Por dentro Y por fuera No pongas barreras Lo enciendes Lo bello Lo inmenso De nuestro Comienzo Para decirte Amor Me basta Solo con encontrar Tu mirada Que me traje Que me traje De lo que hago En el fuego Que me estremece Sin decir Palabras Que tiene Los malditos demonios Te amo Me basta Solo con abrazarte Y mirarte Para sentir Que el mundo Es nuestro Y de nadie más Ay güey Ay güero Pero su puta madre Me quemó Que me transporta Como en un sueño Que me estremece Sin decir palabras Para decirte Amor Me basta Solo con abrazarte Y mirarte Para sentir Y mirarte Y mirarte Que me basta Para decir Te amo Hay en tu mirada Algo que me dice Que me amas Igual que te amo yo Solo con mirarte Para sentir que el mundo Es nuestro Y de nadie más Nada más Porque fuiste Lo mejor del año Ay 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 cabrón Ahí vienen Ahí vienen Los pinches demonios Y de nadie más Vamos La escuela Aguanta 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 perro Tienes en mí Solo con mirarte me basta para decirte amo Eres de mi fuerza infinita, eres tremenda sin decir palabras Solo con mirarte me basta para decirte amo Solo con abrazarte y besarte me basta para decir que te amo Solo con mirarte me basta para decirte amo No temas que te amo por dentro y por fuera No pongas barreras que el amor espera Ya de las dos en cuenta el maldito Vengan aquí perros Quiero que nos atrasa perros ¿Qué pedo? ¿Por qué no se movió? ¿Por qué no se movió? Oh maldito, maldito Al final de los demonios se atacarán unos a otros Espero con amor el nuevo día Porque yo sé que la veré mañana Se une el sentimiento y la alegría Qué rara, qué rara sensación, pero qué rara Me llama la atención tanto del reloj Doy vueltas y más vueltas en la cama El último cigarro está en el suelo Que te hace compañía Te hace compañía la esperanza Y la feliz Ay, ahí viene el sentimiento y la alegría Ay, ahí viene un hijo de suquita madre ¿Ya se movieron todos? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No tienen posibilidad Cuidado Y ella es por más parte de la vida Y yo no sé si puede por su amor O sea, qué pedo Esto está configurado en un modo difícil Lo sé, chingado Silencio que mis penas están reentridas Y yo cuento nervioso las estrellas No sé por qué la luna cuando brilla Refleja a una mujer igual que ella Ya van a dar las tres y no he dormido Y de no he dormido Hoy voy afuera Por suerte que esta noche no hay oído Regraza a tu madre, perro Y puedo descansar Por la hierba Pensando en ti Me duele, por mi amor No sé cómo ayudarlo en su pasión No todo de lejos como los pinches puetes No quiero que sea la que amanezca Hundido tiernamente en su canción ¿Cómo será mañana el nuevo día? Verga, ahí viene, ahí viene, ahí viene Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por su amor ¿Dónde está? ¿Dónde está, culero? Aquí te vas a morir ahorita mismo Ustedes también te van a morir aquí ahorita mismo, culero ¿Dónde está el perro ese? Aquí lo voy a esperar de a uno por uno Y por los ocho Tengo tres noches que paso en vela Ya que estoy perdiendo la razón Pero en el corazón me canta esperar Lo voy a esperar y que lo que puta madre Vengan a por mí, culero Vengan a por mí, culero Vengan a daros de hostias Ay, ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro este? ¿Dónde está el perro infernal? A huevo, a huevo, no me estoy moviendo todavía Y ahí están estos perros Estos malditos desgraciados Chinga tu madre Las nalgas Uy, casi me atrapa Las pinches nalgas Uy, casi me atrapa Vengan aquí, hijos de su puta madre Aquí los voy a estar esperando, culero Que nunca dio Que nunca sufras así Escucha esta canción Que es que iré pa' ti Mi amor Mi amor ¿Dónde está mi canción? Uy, casi me da el hijo de su pinche madre Uy, te explotó Te explotó, culero Nunca hay odores Que nunca sufras así Encuentras cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Arale, salgan, salgan, culos ¿Dónde están estos cabrones? Ah, mira, ya Ya me los chigue porque ya abrieron Ya me abrieron la pinche compuerta Ahí está ¿Qué pasó, Cortana? Esta no es Cortana Es una madre Más fea y de menor presupuesto Para Dios Mi amor A huevo, ya pasé Ya pasé la pinche visión Que me había costado tanto trabajo Para ti Mi amor Te venido a pedirte Que perdones por favor Por amor ¡Dude! 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 Y así es como empieza El Dune O sea apenas iba a empezar Bueno vamos con el Vamos con el Dune Pero que vergas O sea ya hice checkpoint Yo espero haber ya hecho checkpoint Quiero ser tu canción Desde que sigo al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edad donde sea Vamos a dar el salto de fe Y verte No, 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 bueno ya lo hice Quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Y despertarte poco a poco Hacer de sonreír Quiero estar en la suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Hacer todo en tu vida Ahora vamos algo de aquí Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel de ceto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo la fija De mañana a tarde o noche Hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Y mi dieta Y mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Y mi bebida Es todo en mi vida Ok, como bajo Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor ya sé de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por la mujer Conviende un amor en su vida Conviende un amor en su vida Creo que tengo que saltar Comida y bebida En la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor ya sé de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende un amor en su vida Con comida y bebida En la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Se apasiona por una mujer Su comida y bebida En la justa medida Un temazo, temazo ¿Dónde está ese disco de la Bernie Sanders? ¿Dónde está ese disco de la Bernie Sanders? Ah, ya me van a chingar Banda, ya, ya me van a chingar Ya es Es de ley que ya me van a coger Ah, no es cierto Esto nada más subió 8% ¿Qué pedo, hijos de su puta madre? Nada más 8% Váñense a la chingar A ver si no me regresa Que no me regrese Desde el pinche mismo punto de control Que se le voy a dar un tiro en los huevos Ay, a huevo No me regresó No me regresó desde el último Puto punto de control Se la chingada Se a la verga Un chedum slayer Es una riata Echa en paja Déjame, exploto Güey, déjame explotarte Este fue uno Ya Te destruyo Pum, te destruyo Pum, disparo que disparo Te destruyo que te destruyo Te vuelo la cholla Pum, pum, disparo Pum, pum Te vuelo la cholla Pum, me caga Pum, 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 pum Te disparo Pum, te vas culero No huyas No huyas A huevo A huevo Dame vida Cabrón A huevo Bájase de ahí Pergas Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico A huevo Cabrón Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Tú también Dale vida Al taco Gaini Pum, pum Te disparo Te disparo Te mata Que te mata Uy, acá hay vidas Acá hay vidas Acá hay vidas Acá hay otras vidas Acá hay otras vidas Uy, no me van a dejar pasar Hasta que no haya aniquilado A todos estos Escuchen No me vi la culero Ay, ya me van a matar Ya me van a matar No mamen Tú me vas a dar vida Cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame, dame 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 No Dame Última Último intento Banda Algo más movido Porfa Denme algo más movido Para cerrar El gameplay Dime algo más movido Porque esto es una pinche fiesta Dime algo más movido Dime slayer Dime slayer Ahí le da pinche Dime slayer Dime slayer Dime algo más movido Cámara ahí le da al pinche Dime slayer Dime salayer ¡Gracias! 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 ¡Ah, maldita sea! ¡Me volvieron a matar! Bueno, banda, hasta aquí llegó su compa el taco y desde el día de hoy, en este último gameplay del año. Espero que lo hayan disfrutado y a checar a su madre. Nos vemos. Feliz año nuevo, banda. Feliz todo. Los quiere su compa el taco. ¡Epa, ya! ¡Anda! ¡Con ganas, con ganas, vamos! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca